¿Qué cosa te hace sentir incómoda en el acto sexual? Que me estén preguntando que si me gusta, que si mami ahí. Mami ahí, ¿te gusta? Dime, ¿qué se siente? Eso no está en realidad. Eso no está de nada. ¿Desde qué edad se debería hablar de la sexualidad? Desde que uno entra a la preadolescencia, 13, 14 años. Bueno, yo considero que 12 años en adelante, me supongo. Por ejemplo, ya las niñas comienzan a tener su primer periodo a los 12 años. Es decir, que sería muy importante que antes de que ellas desarrollen, sepan un poco sobre la sexualidad. ¿Qué cosas te hacen sentir incómoda en el acto sexual? Bueno, como que me hablen mucho. Que comiencen a hablar de temas comunes de la vida, como de que tú comiste hoy. Si estamos en eso, viejo, no me pregunte. Que me estén preguntando que si me gusta, que si mami ahí. Mami ahí, ¿te gusta? Dime, ¿qué se siente? Eso no está en realidad. Eso no está de nada. ¿Existía la educación sexual en tu colegio? Existía algo que los maestros llamaban dic educación sexual, pero simplemente era presentarnos imágenes o videos de enfermedades de transmisión sexual. Y yo siento que nos metían miedo más que educarnos. Al principio, no. Yo estudié en el femenino. Y cuando varias jóvenes comenzaron a salir embarazadas, las orientadoras, como un día a la semana o una vez cada 15 días, ellas iban a cada curso a hablar de sexualidad. Pero no di que sexualidad a fondo, sino mira, tú si haces, tú sales embarazada. Y ya, o sea, lo dan como que crudamente. No te daban pautas ni cómo cuidarte ni nada por el estilo. Y pienso que es un error de la gran mayoría de los formatos de educación que tenemos aquí, porque deberían de orientar tanto a los niños como a las niñas para que estén preparados. ¿Cuál sería la edad perfecta para perder tu virginidad? Bueno, yo diría que ya de los 16 en adelante, que tú tengas un poquito de cabeza, tú sabes. Eso va a depender de cada quien, de cuando la persona se sienta en cierto punto preparada. Bueno, desde que tengas como conciencia de lo bueno y de lo malo, yo pienso que te llevo 20 años, que ya estás un poquito madura, sabes lo que quieres y no te vas a arrepentir de lo que vas a hacer. Cuando ya tú sepas que si pasa un problemita, una bendición venga de camino, tú estés preparada tanto económica como mentalmente para sustentar esa criaturita. ¿Cómo empezar una vida sexual saludable? Ay, estás con ella. Pues entiendo que desde el primer momento que te da la curiosidad de sentir algún tipo de placer masturbarse sería la forma correcta de tú empezar tu vida sexual. Bueno, protegiéndote. Más que todo protegiéndote. ¿Saber que sin gorrito no hay cumpleaños? No sé. De verdad, no sé. O sea, cuando ambos estén preparados mentalmente, porque realmente el acto sexual va mucho con el área psicológica. ¿Has tenido un orgasmo? Sí, varias veces. ¿Podrías explicar qué se siente que lo entienda un hombre? Ustedes no se han venido, ¿eh? Ah, es fácil explicarlo. Es como estornudar y tú estornudas. Y tú sientes ese alivio, o sea, estornudas. Ustedes ven cuando uno aguanta mucho la pipí. O sea, como la liberación. Cuando tú vas al baño, que tú aguantaste y tú liberas. Eso uno siente. Es calofrío, que tú coges un piecito y cosas así. Bueno, es algo como que no tiene mucha explicación, porque quizás para ustedes es diferente. No sé cómo se siente una eyaculación, porque obviamente no soy hombre. Pero desde el punto de vista de una mujer, es como que tú te desconectas. Que te vas, siente como que vuelas, y vuelves y bajas. Te desconectas de todo lo que tenga que ver con problemas. Tu mente vuela. ¿Sientes acoso cuando te piropean en la calle? Definitivamente sí, porque son siempre mencionadas de tus partes íntimas o privadas. No es elogiando tu figura, tu pelo, tu cara, tu estatura, tu color. No, entonces sí siento acoso. Yo soy gordita, vaina, tengo muchos senos, tengo talgo en la naga voluptuosa. Entonces cuando yo ando en la calle, los tigres me vocean como que, diablo, mami, te estás de esos senos. Como que, diablo, yo dormía ahí, qué rico sería. Entonces uno realmente se siente incómoda. Entonces mi mamá siempre me ha dicho como que nunca bajes la cara cuando camino, porque a mí me da vergüenza caminar frente a hombres en la calle, por eso mismo. Yo camino y yo bajo la cara, porque es que no me gustaría ver la cara cuando me digan una vaina de esas. Opinión sobre la masturbación. Bueno, hay chicas que dicen que no, pero yo sé que sí. Es bueno, potasio. Yo entiendo que está bien, que está correcto, tú autocomplacerte, no importa tu sexo, tu edad, tu tamaño, tipo de sangre. Está bien. La masturbación te ayuda a conocer tu cuerpo. O sea, que te gusta, que no te gusta, conocer tus partes. Ellas dicen que no, que no se ponen la mano, pero uno siempre realmente sí se toca. Y eso es bueno, en realidad es bueno para el cuerpo. Te desestresa un poco. Y te hace sentir un poco más alindianada, en realidad. ¿Te preocupa que tu vagina se vea rara? Realmente no. O sea, porque es que hay muchos tipos y hay muchas formas y hay variedad y hay colores y cosas así. O sea, me importaría más cómo huela que a cómo se vea. Porque la forma física, tú no la puedes controlar. Y eso es algo que viene normal en ti. Pero el olor, si tú lo puedes controlar con baños y cosas así. Yo siento que no, porque al final ninguna es linda. Así que no, no siento que se vea rara. Sí, definitivamente. No me sentiría cómoda si tiene una apariencia que yo considere extraña. Aunque quizá para otras personas sea normal. Pero para mí no. Y si en algún momento sufro algún accidente, alguna deformidad, no sé, lo que sea, me la operaría para que se vea mejor. Sexo en tu periodo, ¿cómo? Primero dándose un buen baño, tratando de limpiarse bien esa parte ahí, toda esa sangre. Bueno, nunca lo he experimentado, la verdad. Así que no sé cómo. Es posible, pero depende en qué etapa de tu periodo. Porque en mi caso personal, mis primeros días me duele hasta respirar. Entonces no sería muy cómodo tener sexo en esos días. Ya en los últimos días, sí. Con protección, que no vayas a contraer ninguna enfermedad. ¿Ha cuestionado su sexualidad? O sea, como preguntarme si soy pájara. No, yo estoy clara que yo soy pajarísima. Eso no es más. Sí. O sea, no es que yo he dicho de que hay. Y sí, en verdad, yo no sé para los hombres, las mujeres no. Sino es que uno ve una mujer, uno dice de que da, porque es buena esa tipa. Pero no de que, así. ¿Has cuestionado tu sexualidad? Nunca. Me encantan los hombres, así que nunca lo he cuestionado. Desde que nací, cuestioné mi sexualidad. Quería ser niño, pero no se dio y aquí estamos, dando pelucas. ¿Qué consideras como abuso sexual cuando las personas te incitan o te tocan en tus partes íntimas si tú no estás de acuerdo? Que quizás tú digas que no y la persona aún insiste en darte placer, un placer que tú quizás no quieres. Ahí vamos al punto. Hay muchos hombres que no entienden el no. Cuando tú estás con una mujer y la tipa tú te ataca con él y el hombre quiere llegar a un punto como X, como que tú le dices como que no y el hombre insiste y eso es considerado abuso. Cuando tú estás hablando en una conversación y el tipo te dice cosas que demigran tu personalidad, eso también es abuso sexual. Por ejemplo, una niña que no tenga edad de saber algunas cosas que una persona adulta venga a tocarla, a interrumpir lo que es su, vamos a decir, su inocencia, eso es un abuso. Abuso es que violen tu espacio. Eso para mí es un abuso. Si estás tomando pastillas anticonceptivas, ¿cómo pueden afectar tu cuerpo? Bueno, yo una vez utilicé un método anticonceptivo y duré mucho tiempo para poder quedar embarazada. Engordé mucho, no me llegaba a la menstruación y tenía las hormonas alborotadas. En mi caso personal lo afectaron de manera positiva. No me subieron de peso, no me salieron brotes de espinillas. Al contrario, me ayudó con un problema de aéreo foliquísticos, limpió mi cara, mantuvo mi peso y todo fue excelente. Controlo mis hormonas hasta emocionalmente. Para utilizar pastillas anticonceptivas, yo consulté a mi médico por el problema de que mi periodo era muy irregular y doloroso. Ahí descubrieron que yo tenía un problema de varios foliquísticos. Él me medicó con los anticonceptivos adecuados para mi cuerpo y me favorecieron. ¿Qué es lo más raro que has experimentado? ¿Cuál es el peor y el mejor lugar? El tamaño importa. La gran pregunta. ¿Cuál es el peor y el mejor lugar? ¿Cuál es el peor y el mejor lugar? Gracias.